1, 2, 3, 4 Mi amor, mi amor Ya yo te quiero Pich, mi amor Ya con mi estrella no hay error Pich, yo sé que Gobernaremos al amanecer Piches, 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 piches Ah, yo te quiero Mario, Luigi, Donkey con en acción Ejército de cupas no cumplió su función Piches, 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 piches Para nuestros amiguitos insuperables Miguel Ángel Zul y su marido Orquesta Bich, mi amor Y a tu mi estrella no hay error Bich, yo sé que Gobernaremos al amanecer Piches, 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 piches Ah, yo te quiero Piches, 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 piches Ah, yo te quiero Piches, 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 ah, yo te quiero Piches, 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 ah, yo te quiero ¡Oyelo! Mi amor, mi amor Ya yo te quiero DJ Carlitos y Malik 502